No hacemos la primera en el oro de pan Chele a las cuatro rayadas Vamos matando el paso, vamos rompiendo el miedo Hacemos un poquito que se ve la señal de fuego Cántate la mapasta, pues dormimos un rato Acopiado, si no basta, sale mucho más barato Todo lo que viene de una noche, chocachurra Vamos a comer, vamos a comer, ya mañana nos llegamos La vida en un mundo, no pasa tan dejes Por si acaso, un hombre que me da la risa Acelera un poco más ¡Oh, hasta ahora! ¡Siga, fíjate! ¡Siga, siga! ¡Y acelera un poco más! Con un nuevo almen, que llevo dentro ¡Y acelera un poco más! ¡Ahora! Con una guna, el pedal de freno ¡Y acelera un poco más! ¡Como esto me tiene miedo! ¡Y acelera un poco más! ¡Qué pensamiento! ¡Qué pensamiento! ¡Qué pensamiento! ¡Qué pensamiento! ¡Qué pensamiento! ¡Y acelera un símbolo, andar de cuerpo perfectificado! ¡Domino cada uno, porque uno sabe cerca! ¡Bajando la mirada! ¡La discusión no quema! ¡Pero no pasa nada porque la luz nos queda ser más! Con nuestro mundo así, a filón, la sangre que mira pa'lante y a la carretera Con atención que llevas el volante, yo solo me siento tanto y mira pa'lante, mira pa'lante Es la misma consecuencia que todos esperamos, no tenemos paciencia y no desencajamos Nuestra piel es de hierro, los ojos son de cuero, la risada del perro tensa como el acero La vida en un minuto, nuestra sangre no pesa, por si acaso disfruto pobre que me da Me acelera un poco más, porque me quedo pronto y vamos muy lento Me acelera un poco más, porque más que veneno te llevo dentro Me acelera un poco más, aunque una luna te agujero Me acelera un poco más, porque es donde tú crees Vamos, vamos pescando En todo caso de las señales de cielo que no tenemos pasta, pues volvemos un rato, porque al dormir nos está basado y mucho más barato. Nos comemos la noche gacho a gacho, gramo a gramo, enroscamos el coche y a mañana nos quedamos. No me desplazamos el rato, se lo hago, se lo hace. ¡Que va, que va, que va, que va! 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 ¡Que 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 va, que va, que va, que va! ¡Ah! Siempre a mí al ser, pero se acasara, de un nuevo recorriendo, ¡la de esa! Te leo un poco más, te me quedo de todo el amor, y me levanto el mundo, y te te leo un poco más, y por el mar que cumplir. Te debo el mundo, me acelera un poco más, A la unidad, te es vera el under, y te leo un poco más, aumenta el pies... ¿Qué pasa?